El balance de víctimas por el atentado múltiple perpetrado el sábado en las inmediaciones de una escuela femenina de educación secundaria en la capital de Afganistán, Kabul, ha ascendido a 63 muertos y más de 150 heridos, según ha informado este domingo el Ministerio del Interior afgano. Según testigos citados por la cadena Tolo News, el atentado comenzó con la explosión de un coche bomba cuando las estudiantes de la escuela Sayetul Suada salían de clase. La primera detonación, con un coche bomba, fue seguida de otras dos explosiones con artefactos explosivos improvisados que se colocaron en la zona. El atentado ha ocurrido concretamente en la zona de Dastevarchi, un barrio de población chi y yazara, según ha indicado el portavoz del Ministerio del Interior, Tarik Arian, a la agencia TPA. Hasta ahora ningún grupo ha asumido la responsabilidad del atentado. Traducido por Marie Arias Gracias.